¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, ya los carreros tienen personería jurídica. Se han agrupado y han conseguido ser legales, si se quiere, en términos de personería. Sí, es verdad. En las últimas reuniones que nosotros tuvimos en el Consejo Deliberante, ellos habían reclamado, tenían reclamado justamente a Sabadini, el hecho de que los ayude a conseguir la personería jurídica. Bueno, obviamente el secretario de Bogotá nos ayudó. Lo que a nosotros nos sorprende es que con esto legitiman una actividad que está en el límite del maltrato animal, digamos, ¿no? O sea, el maltrato animal es un delito penal. Pero parece que a partir de esto la municipalidad los va a ayudar un poco, como por ejemplo, tengo entendido que van a haber algunos lugares de descanso. No, no es la municipalidad. Es el gobierno nacional, a través de Juan Cabandié. Juan Cabandié es el nieto recuperado... Sí, 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 lo conozco. Bueno, sí, él... ¿Y qué tiene que ver Cabandié con los carreros de Salda? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver Cabandié con los carreros de Salda? Lo que pasa es que Flores es un puntero político. Entonces, él debe tener su contacto con él. Pero Cabandié no le va a dar un terreno en Salda. Eso es lo que yo quise eso. O sea, pero lo que dice la noticia del tribuno es que el diputado Juan Cabandié, del Frente para la Victoria, compreció la gestión para que se le done un terreno acá en Salda. Eso es lo que dice. Y que desde la Nación le van a enviar caballos 0KM para que reemplacen los caballos de acá y se siga con la explotación animal. Eso es lo que dice claramente. Es una vergüenza realmente la noticia. Es una vergüenza con mayúsculas. Perdón, a ver, estoy totalmente sorprendido con lo que usted me cuenta. ¿Cómo es esto de que de la Nación, a través de Juan Cabandié, este diputado de Kirchnerita, le van a mandar caballos 0KM? 0KM significa que nunca fueron carreros. Caballos nuevos, dice la noticia. Caballos nuevos. En vez de dignificarles el trabajo, en vez de mandarles motocargas o camionetas o lo que sean, lo que quieren. No, les van a mandar caballos nuevos. Es una vergüenza con mayúsculas. Perdóneme, Mónica, perdóneme. ¿Caballo nuevo qué significa? ¿Caballo nuevo significa que nunca trabajó de carrero? Sí, caballo nuevo. No sé qué es lo que significa. Es la noticia. Esto no es como un auto que no tiene uso. ¿Un caballo es un caballo? Exactamente. Un caballo es un caballo. Y aparte, no sé de dónde lo van a sacar. ¿De dónde van a sacar los caballos? Supuestamente nuevos, como dice la noticia. ¿De dónde los van a sacar? Usted está en contra de todo esto. Mire, a mí me da vergüenza. Realmente me da vergüenza que tengamos políticos así en la Argentina y en el municipio. Realmente me da vergüenza. ¿Sabe usted que está en cuatro provincias de la Argentina en diciembre del año pasado? Ya se comenzó con el programa de sustitución, donde se reemplazan en promedio 10 caballos y carros por motocargas. Eso es la evolución, digamos. Nosotros acá estamos para atrás. Para atrás. Y eso es porque el gobierno municipal, con Isa a la cabeza, con Sabadini, con el secretario de Tránsito, también el Consejo Deliberante, no sé, o sea, desoyen el reclamo de la gente. Mire, en San Juan, hace poco firmaron el convenio para comenzar con el programa de sustitución. ¿Y a raíz de qué fue? A raíz de un reclamo popular porque había circulado una yegua en un muy mal estado que se desvaneció en el trabajo, digamos, y se cayó. Sí, sí, sí. Bueno, casos que aquí en Salta han pasado y muchas veces ya también. Sí, pero acá pasó muchísimas veces. Allá pasó y fue suficiente para que comiencen con el... Ahora, Mónica, con lo que usted pide, ¿no se puede quedar mucha gente sin trabajo? Pero es que nosotros no queremos que nos dejen sin trabajo. O sea, eso tiene que quedar claro. Nosotros lo que queremos es que se le pide y se le pide el trabajo. O sea, yo me digo cómo la gente puede ponerse en contra de que ellos están en un... Digamos, trabajando en la marginalidad. No tienen papeles, no tienen nada. ¿Hola? Sí, sí, mucho, sí. Sí. No tienen papeles, no tienen nada, ¿no es cierto? Circulan en la clandestinidad total. Entonces, la gente nos ve mal. La gente... Es verdad eso de que la gente por ahí se pone en contra porque realmente, o sea, a ninguno de nosotros a este altura del partido nos gusta una situación así, pero nosotros no queremos que ellos se quede sin trabajo. Lo que nosotros queremos es que ellos migren de trabajo hacia algo mejor. Con la ayuda del gobierno, eso está especificado en la ordenanza, con la ayuda del gobierno, con todas sus áreas, el área de asistencia social, que pongan todas sus herramientas para hacer que el plazo sea efectivo y que ellos puedan migrar de un trabajo de la marginalidad a un trabajo que sea digno para ellos. Sí, bueno, pero no sé si hay camioneta para todo, ¿no? A mí me parece bien. Claro. Mónica, usted recién se refirió a Freddy Flores, uno de los referentes de Los Carreros, dijo que es un puntero político. ¿Usted cree que ha tejido relaciones con los referentes nacionales, en este caso Cabandié, para lograr este tipo de cuestiones? No lo sé, yo la verdad, yo hablé una vez con Flores y él se, o sea, él deja entrever en su diálogo de que él es un puntero político y de que tiene, no lo sé, la verdad, realmente no lo sé. Lo que sí sé es que me parece vergonzoso, o sea, más allá de que sea verdad o que sea mentira, es vergonzoso, ¿o no? Bueno, nos dicen, Mónica, que está viniendo el carrero Flores. ¿Cómo? Me dicen que está viniendo el carrero Flores. Y ahora vamos a hablar con él, ¿le parece? Y ahí vemos, a ver qué nos dice. Bueno, se nos corta la comunicación, Mónica. ¿Usted quiere hablar con él y conmigo? ¿Cómo es? Ahora, por eso, esperemos que venga Flores, chequemos ahora, vamos a ver si viene o no, pues ya varias veces nos dijo que venía y no vino al final, pero ahora nos dice que sí viene. Si viene ahora, hablamos con él y la sacamos al aire a usted, ¿le parece? Un segundito. ¿La volvemos a llamar? Sí, bueno. Ahora la llamamos de nuevo. Gracias, ¿eh? Bueno, bueno. Así es.